Soy Meritxell Batet-Lamaña, actualmente presidenta del Congreso de los Diputados de España. Soy diputada desde 2004 y es demasiado poco tiempo para todas las cosas que quedan por hacer y mejorar para la vida de los ciudadanos y ciudadanas españoles. Soy diputada por Barcelona, represento por tanto a la circunscripción de Barcelona. Es una de las capitales más importantes de España, una de las ciudades más bellas. Creo que es muy importante poner en valor el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática. Creo que realmente sin el Estado de Derecho y sin esta institucionalidad es imposible que los ciudadanos tengamos auténtica libertad. Libertad también de creencias, de culto, libertad religiosa. Por eso creo que los políticos y el liderazgo de los políticos, así como el liderazgo de los líderes religiosos es imprescindible que sea ejemplar, que aporte esa visión de los valores de tolerancia, de los valores de respeto, de respeto mutuo, de reconocimiento del otro y sobre todo que siempre apostemos por la convivencia. Creo que nuestro papel es fundamental para conseguir que nuestras sociedades estén educadas en esos valores de tolerancia. Creo que es fundamental que nuestros hijos y nuestras hijas desde muy pequeñitos sean conscientes de la pluralidad, de la riqueza de esa pluralidad y de la importancia de poder convivir y de querer al que es distinto. Creo que eso forma parte de lo mejor de nuestras sociedades. Creo que esa riqueza nos hace más grandes, nos hace más fuertes y sin duda los políticos y nuestra primera obligación como políticos es contribuir a esa convivencia, a esa tolerancia y a ese respeto mutuo.